Describir una personalidad y plasmarla es completamente diferente. Para mí en realidad esto fue un reto y de diseñadora no tengo ni un pelo. Pero lo siguiente, el moño describe la persona espontánea y arriesgada que soy y también representa la elegancia porque es un lazo. Los tacones representan algo que estoy viviendo día a día, que es esta batalla, que no solamente me levanto pensando en ella, sino que también sueño con ella. Bastante analítica tu presentación, lo del lazo. Ya entendí por qué pusiste los tacones. De momento me parecieron muy recargados, te digo la verdad, y como mucho el eslogan. Pero ya te entendí el mensaje. Espontáneo es con S, no con X. Lo que no me gusta es la intervención que hiciste porque tienes unos tacones puestos y justo encima los tacones de señorita Bogotá, lo cual me parece cero creativo utilizar los tacones de señorita Bogotá. La única parte de la intervención que me gusta es la parte de atrás. El moño me parece que ensucia completamente tu figura. Yo pienso que en materia de diseño no hay que plasmar lo que la filosofía entera de vida ni el momento en el que uno está pasando. Intervenir un pantalón es hacer que la prenda sea estéticamente agradable a la vista, que te quede bien, que la puedas lucir. Y desafortunadamente te quiero decir que la intervención no fue afortunada al pantalón. Te rescato básicamente cuando dices que de diseñadora de moda no tienes nada y definitivamente no lo tienes. El equipo azul toca vale. Me parece que es un diseñador fabuloso, muy creativo para obviamente hacer su trabajo. Me parece que es súper diferente. La semana pasada vi un fashion show y en realidad no había ninguna prenda que no usaría o compraría. Lo describiste como si hubieras o habrías podido escribir cualquier diseñador con las mismas palabras. Gracias, Barbara.